Ay, gracias, muy amable. La verdad que se cortó un poquito todo por la pandemia, pero sí, porque es un disco que lo lancé en julio del 2019, y bueno, la pandemia cortó toda la difusión, entonces retomamos, y de hecho ya estoy por lanzar en breve otro disco más, así que bueno, pero nada, nada, detiene el arte, eso es lo lindo de la música. Bueno, me decías, y vamos a contarle a la gente, sos argentina, nacida en Santa Cruz, que vivió en Formosa, y hace 22 años está en Paraguay. Así es, así es, vivo hace 22 años en Paraguay, felizmente radicada allá, y es la primera vez que vengo a Corrientes, o sea, oficialmente con mi disco por lo menos, porque la última vez que vine creo que fue en el 98 por ahí, a tocar, y fue muy simpática la anécdota que tengo de ese concierto, sí, sí, eran otras épocas. Contaron, contaron, un poquito. Y en pleno concierto sale un tipo con un arma y se pone a disparar de la emoción en el techo. ¿En serio? Sí, y todo el mundo, y nosotros seguíamos tocando, seguíamos tocando, seguíamos, no, nunca paramos de tocar, fue re loco, increíble fue, fue mi, y de ahí nunca más vine. Y dije, no, y por razón, me lo quieres saber. No, pero no vine porque no, cosas que pasan. No vine nomás porque no se dio, y ni idea que se habrá hecho de ese lugar, ni me acuerdo el nombre del lugar, pero sí, muchos escucharon eso que conté y se mataban de risa, porque vinimos en caravana de Formosa. Paola, ¿con quién viniste? ¿Estás el viernes en Corrientes? Yo vine sola, pero acá me acompañan músicos locales, que es lo que me gusta hacer cuando yo viajo, me gusta el intercambio. ¿Y cómo conociste a esos músicos locales? Simplemente contactando, hablando, mirando, estudiando, claro, claro, siempre observo, porque es necesario que tenga un cierto nivel musical para que pueda acompañar a las músicas, a las canciones, no son fáciles, aparecen fáciles, pero no lo son, entonces no se improvisa, hay que saber la estructura de la canción. Esta música que haces tiene como una mezcla ahí, un poco autóctona, una media folclórica, medio así, ¿no? Y esa justamente la compuse en Paraguay, esa la compuse en Paraguay y partecita en Misiones, porque yo antes de lanzar el disco hice cinco giras en Argentina, en la cual terminé de formar esas nueve canciones, que son parte de ese disco que se llama Ligera, que está en todas las plataformas, y te vas a dar cuenta que es un disco muy ecléctico, porque tenés muchos ritmos, muchas formas musicales mezcladas, muchos estilos musicales, géneros, y esa es medio polca, es un 6x8, mezcladito ya. Después tenés, después giré también en Brasil, toqué en Brasil, pasé la Navidad, todo increíble, después me pagaron toda la gran cita, y ahí compuse Abuela Rosa, entonces van a ver que es medio bosa, y la otra parte la hice en San Luis, toqué en muchas provincias, y ahora vine acá a Corrientes para quedarme diez días tranquilita. ¿Y qué se te dio por venir a Corrientes? ¿Qué fue lo que te llamó para ir a Corrientes? Y la verdad, lo que me llamó fue que mi papá es correntino, y falleció este año, entonces quise como, a ver, ¿de dónde es lo que él viene? Sí, fue eso, y al toque empecé a contactar y ya se armó toda la gira, súper llena de fechas, de invitaciones por todos lados, que estoy rechazando inclusive, porque ya no me da el tiempo ni la garganta para poder, porque viste que hay un cambio de clima raro. Uh, estamos todas, sí, sí. Está, no se entiende, y me está golpeando un poquito, pero no importa, entonces tuve que rechazar ya varias invitaciones a entrevistas, y a tocar en vivo, de hecho, en varias, varias, perdón, pero ya me dijeron que vengo en diciembre otra vez, ya tengo fechas en diciembre. Ah, bien, bien, bien. Así que voy a venir, voy a tocar en el patio, en el teatro del patio, que es un lugar muy bonito, está en el centro. El patio cultural. El patio cultural, y ahí ya, ya entran invitados, obviamente, ayer justamente ya confirmamos eso, así que voy a venir otra vez. Sí, y a ir a venir, como dicen allá. Ahí está. Bueno, es decir, bueno, escuchando tu música, vas por superar la barrera de los géneros, digamos, una vez puede ser algo... Claro, se le llama word music cuando es así, o indie word music, porque es una fusión de género justamente, pero la protagonista son las letras. Como soy compositora, escribo letras, y a partir de ahí surge lo demás, entonces sí, se le llama más o menos así al género, por poner un cartel. ¿La música también te ocupas vos o escribís la letra y...? No, hago todo, yo soy compositora, soy autora de todo, de todito. Después me acompañan los demás. Y obviamente que participan, compongo desde los 13 años, desde hace mucho ya. Siempre, se te dio por la música, desde niña y... Sí, de chiquitita, de chiquitita, ya sabía de chiquitita que iba a cantar. Yo ya sabía, y nadie en mi familia, nadie es músico. O sea, hasta que después supe que del lado de la abuela había sido que había en México uno que es músico. Sos muy independiente, ¿no? Porque se ve que andás por la vida, así, te vas, venía corriente, te presentás. Feliz, sin miedo y sin ataduras, sí, retranqui, sí, súper bien. Y lo que me gusta es que la gente se engancha a esa frecuencia y se activan los lugares. Siempre donde voy es como que se activan, se activan los artistas, se activa la movida, se activa la bondad, que es lo que más me importa. A mí me gusta porque vas buscando, vas buscando, no esperando que pasen las cosas. No, 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 para nada. Siempre tomo la iniciativa, soy una persona que en todo toma la iniciativa. Y después deja que fluye, tampoco estoy presionando ni forzando nada. Pero es impresionante, pongo una semiseta y ¡zum! ¡da! Se arma. Bueno, nos contaba que tenés una legión acá. Hay una legión de artistas hermosos, de seres preciosos, que les amo, ya les conocí. Sí, son divinos, les quiero a todos. Uno es Brian Acosta, que es un amor de persona, gran músico. Hija de mil, súper responsable, extremadamente bondadoso. Ya le quiero un montón, le voy a llevar a Paraguay. De hecho, eso hago. Cuando a mí me ayudan en los lugares, yo obviamente retribuyo. Sí, por supuesto. Entonces veo una manera, aparte allá organizo festivales, entonces tengo un montón de contactos. Entonces, obviamente, yo trato de que ellos tengan una forma de llegar. Les ofrezco mi casa, todo, todo, sin problemas. Él es, por un lado, el que me acompaña en todas las fechas, desde que llegué. Llegué el viernes ya, toqué en un lugar. Y después está, se sumó Ramá Novera, que toca el trombón. Y después está el bajista que se llama Yan Mano. Yanis, perdón, es medio raro su nombre. Me dijo, no te digo mi nombre completo, porque es un quilombo. Yanis, así nomás le dicen, que toca el bajo. Y la invité el viernes. Casualmente ayer conocí a una cantante, me copó la onda. Yo ni sabía qué hacía. Y la invité nomás allá. Y ya surgió, y había sido que es una flor de cantante que se llama Rocío Lenz. Y ella va a cantar conmigo el viernes. Ella me invitó para cantar con ella el jueves, pero yo justo se había tenido concierto, por eso nomás no voy a poder. Pero dije, bueno, veníte vos. El jueves está del soñador. Algo así, sí. Y yo iba a ir a tocar, pero después veo mi fecha y... Justito, todo ese día. ¿Dónde estás vos el jueves? El jueves yo toco en El Flotante. Ah, bueno. Y el jueves en El Flotante y el viernes en El Nido. Son los dos lugares donde voy a tocar. Y después el sábado me quedó, capaz que otra vez surge algo, ya dejé el día free para... Y el domingo iba a haber un festival que cayó, porque ya tenía una fecha que organizaba la municipalidad y bueno, nos salió el presupuesto, no sé qué, y bueno, no importa, lo dejamos para diciembre. No, o sea, vos te viniste sin nada de esto planeado, viniste acá y acá salió todo. No, yo tengo todo organizado. Ah, bien. Soy extremadamente organizada. Ah, ok, ok. Pero van surgiendo igual cosas y que por suerte tengo una agenda bastante flexible que yo puedo gestionar otras cosas. Siempre pasa eso. Ok. Surgen lugares y ahí nomás vamos. Sí, obvio. Bueno, ¿y cómo estás pasando en este estadía, acá en Corrientes? ¿Te gustó Corrientes? Ay, yo estoy de vacaciones, yo estoy re feliz. Sí, como que yo siempre voy de vacaciones, yo no siento que estoy trabajando, aunque es un trabajo la música, todo es, o sea, yo creo que cuando vos te dedicas a lo que amas no es un trabajo, no lo ves así, ni lo sentís así. Es un placer, yo estoy feliz, estoy andando en bici por todos lados, me fui a las costaneras, lo único que me reventaron los jejenes, hija de mil. Esos son, no te vas a venir a asustar acá. Me mutilaron así, hija de, pero te juro, una reacción alérgica. Está tremendo, está tremendo. Sí, hay mucho bichito, no hay mosquito y hay ese, el polvo. Bueno, la característica es que no cuentan, no contamos mucho. Por Dios, qué bárbaro, qué bárbaro, no, no sabe, pero vos le ves a todo el mundo, pa, pa. Chau, el glamour, la chica con la cámara y ta, ta, están ahí. No, me maté de risa, me fui a la plaza lo primero, me fui al río, el río Paraná, hija de mil, es preciosa la costanera, qué hermoso que está, está muy lindo, está re linda Corrientes. Y bueno, vos, o sea, ya estás de más decir las cosas que tenemos en común con los hermanos paraguayos, no más allá que seas argentina, que tu padre es correntino y todo eso, imagínate, o sea, como estar en casa. Es como estar, sí, parece formosa inclusive. Impresionante. Es plano. El chipamboca por ahí. La chipamboca por todos lados, sí. Estamos mimetizados, viste. Y la siesta. La siesta. La siesta, sabe, me encanta porque no hay nadie, sí, me encanta. Es como un reset que hace falta. Creo que eso es re sano y de hecho en Japón se aplica. Porque en Japón, viste el ritmo que es de Japón. Sí, sabe. Y ellos tienen obligación una hora de siesta. Porque si no, te vuelves loco. Vuelves loco. Imagínate, de hecho ellos alquilan tipo unas urnitas donde vos te metés y dormís. Ay, salí de vuelta. Lo denogado. Nosotros, sin embargo, lo tenemos ya por el clima. Claro. No nos queda otra. ¿Qué va a ser? Parada. La tarde por ahí, qué va a andar. Pero me tocó un clima precioso. ¿Sabés lo que es acá nosotros hoy en la tarde, en enero? Uf. Haciendo este programa y acá a la fiesta de Chavamé, lo que vemos. Uy, Dios. Y bueno, y Paraguay es igual. Paraguay, hija de mí. Yo para adaptarme al clima ya fue, me desmayaba todo el pedo, me acuerdo. Bueno, contame porque me dijiste que está monopolizado el tema. Porque siempre recibimos artistas paraguayos. No vamos a tocar ese tema. Otra versión, como a mí me gusta escuchar todo en la campana. Sí, sí, por supuesto, no es un hecho, es una realidad. ¿Qué pasa con la escena musical en Paraguay? Y bueno, hay ciertos, como en todos pueblos, porque Paraguay es un pueblo grande, yo lo observo hace 22 años que vivo ahí y no veo mucha evolución en ese aspecto. Sí veo una resistencia por parte de los músicos independientes, del cual soy parte. Entonces yo lo que hago es siempre, yo les facilito una plataforma de festivales, invito a gente todo el tiempo y eso hace que se visibilicen. Y por lo menos es una motivación. Porque si vos te quedás con la realidad, te desmotiva. Realmente. Porque Paraguay no es tan grande, más allá de que hay hoy en día después de pandemia, por suerte, se abrieron un montón de bares nuevos y qué sé yo. Pero lamentablemente hace un tiempo atrás se empezó a implementar el sistema de las productoras. Las productoras lo que hacen es que tienen un catálogo de artistas que a ellos les gusta. O sea, no hay un criterio artístico para elegir. Hay una cuestión comercial, neta y de amiguismo. Entonces de esa manera ellos tienen su catálogo y ellos ofrecen su catálogo a ciertos bares, que eran los que pagaban cachet a los artistas, al cual yo toqué miles de veces antes de que surja el monopolio este. Son sistemas como que quieren hacerle fácil al bar, por un lado. Famoso, viste, no, mira, yo tengo esto, esto, esto. Olvidate, te armó la agenda todo el año, que me parece genial. Pero se volvió muy cerrada la cuestión de que no ingresan nuevos artistas. Si no entras en ese circuito, digamos, no. Si no, su amigo de Mengeche, de Munchunchon, ya fuiste. No entras y no entras, ¿eh? Bueno, acá fue muy promocionado el Reciclarte, el festival, inclusive fueron algunas bandas. Sí, y bueno, el Reciclarte es... Yo no participé nunca en Reciclarte y mi historia es la historia de cientos de artistas, nacionales incluso, porque yo también me considero paraguaya, tengo residencias, un montón. Sí, por supuesto. Vivo hace más de la mitad de mi vida que vivo allá, pero los simpáticos que me siguen tildando, pues, de Argentina. Entonces, como que otra vez, encima otra vez que ya tenés que pasar por eso. Sos mujer otra vez y encima otra vez curepa. Completito. Entonces, a mí me costó muchísimo hacerme despacio, pero yo tengo la ventaja de que soy buena gente. Y hago lo que tengo que hacer, y soy sincera, y digo la verdad, y no le jodo a nadie. Y lo que digo, hago. No soy hipócrita, ni me contradigo con mi forma de vida. Y eso solo ya te abre puertas. De por sí, ya por ser así, eso ya te abre... Yo toco con grandes artistas, mis músicos allá son impresionantes, todos de nivel internacional. Todos fueron a Europa a tocar, o hicieron becas allá, o monstruos son. O sea, yo estoy apadrinada muy bien allá. Y de hecho, tengo la suerte que cuando salgo del país, que soy una de las pocas artistas mujeres del circuito que tiene tanta cantidad de giras, y lo digo con orgullo, no me voy a callar de algo que cuesta mucho trabajo hacer, a mí nadie me regala nada. Y cuesta mucho, porque hay que trabajar para que eso salga bien. Porque a veces vos llegás, organizás todo, y a veces surgen imprevistos. Y después depende de tu actitud cómo te tomás el imprevisto. Yo lo tomo de la mejor forma, siempre. Y eso parece que pasé la prueba, y ¡tum! Salen, salen, salen más invitaciones. Pero hay que tener garra para hacer esto, hay que tener visión de inversión, porque a veces el artista es un poco cómodo, cree que te va a caer nomás. O sea, que vos decís que, por ejemplo, tu condición de Argentina, por allí te... Sí, por supuesto. ¿Te perjudica un poco? Sí, sí, un poco sí. No, es que me beneficia, de hecho, al principio no me beneficia en absoluto. ¿Pero por qué es esa situación, digamos? Te bulean, te hacen bullying. Sí, porque es así, porque son celosos. Pero teniendo en cuenta... Son inseguros, hay una inseguridad. Perdón, perdón, pero teniendo en cuenta... Yo hace poquito estuve en Asunción, en un festival de música, donde todas las canciones sabemos que es la referencia argentina que hay, digamos. Pero no va, pues, por ahí. No va por... Vos tenés en cuenta que hay varias generaciones. Influencia, mejor dicho. Claro, hay varias generaciones. Una cosa es que te idealicen, ¿verdad? El problema de la idealización es ese, que así como subí, te tiran al piso, ¿entendés? No hay una cuestión realista, humana, porque estamos hablando de una cuestión espiritual ya. Ya no es una cuestión, y cultural, de educación. No te olvides la historia de Paraguay, no te olvides que es un país donde un libro sale carísimo. La educación es malísima. Es malísima la educación pública de ese país, ¿entendés? Entonces, bueno, evidentemente que eso repercute. Porque existe internet no quiere decir que la gente esté más informada o más educada. Porque si no tenés la educación, ¿cómo después navegás, cómo buscás, qué seleccionás en internet? Es el problema que existe en la generación de ahora. Pero internet también te abre un poco la cabeza. Entonces, la generación de ponerle gente de 20 años para adelante hasta los 30 y pico, ya está, evidentemente, es otra mentalidad. Yo ya vengo de otra generación, yo hago música hace 26 años. Entonces, yo me morfé ese primer tramo de 10 años, en donde si vos no hacías cover, no existís. Yo tuve que hacer cover en Paraguay, yo nunca hice cover. Pero acá sigue pasando también eso, ¿eh? Y sí, es parte del mercado. Vos te vas a tocar un bar y te piden los covers, ¿viste cómo es? Lo bueno es que existe el mercado para lo que vos... El sol sale para todos. Sí, sí. Y está todo bien. Para mí no es indignante hacer cover. No, por supuesto. Yo trabajé eso 10 años, más de 10 años. De hecho, y bandas consagradas que lo siguen haciendo, o sea... Y está todo bien, pero yo elegí salirme ya de ese circuito, porque artísticamente a mí me estaba chanchando un meme. Claro. No te da pues tiempo de hacer todo, porque lleva mucho tiempo sacar temas de otros también. Y hacerlos bien, no hacerlos va y va y. Hacerlos bien. Y yo soy muy, muy perfeccionista. Entonces, además de hacer otra vez, yo hacía mis versiones otra vez. Con arreglos propios otra vez. No es que me gusta hacer el tributo así igualito. Claro. Hice también eso. Y acá conociendo Rusia le pidieron un visa en el Tarahuito, corre eso por vos. Y bueno. Y sabe que la tiene a ver. Y está bien, porque quiere decir que mejoró la versión. Y es un arte hacer eso también. Por supuesto. Esas cosas sí me gustan hacer. De hecho, dentro de mi repertorio me echo con temas de otros autores que a mí me encantan. Y hago mis versiones, y me encanta. Autores o artistas acá nacionales, argentinos, que tengas de referencia, influencia. Y bueno, Spinetta siempre, obviamente. Sí, todos. Casi todo lo de la generación de los setentas. Todos. Cerati, Spinetta. Y después tenés grupos ya que son, pero que no hago cover de ellos. Sin embargo, me encantan como masacres, qué sé yo. No me vienen tanto ahora, porque la verdad es que no consumo tanto rock nacional de acá. Soy un poco más para otro lado. O sea, escucho mucha música de muchos países. Sí, sí, por supuesto. Y de todo hay tanta música que te falta el oído para escuchar con internet. Claro. Ese es el tema de internet. Sí. Que tenés... Hasta encontrás discos que ni encontrabas antes. ¿Entendés? Que yo, uy, mirá, encontré este disco. Y que había entrado en un cassette todo roto, así destruido. Y bueno, era lo que había. ¿Entendés? Bueno, Paola, contanos. ¿Dónde te encuentras? ¿Estás en YouTube, Spotify? En todas... Estoy en Deezer, Amazon... Estaban viendo un video, vamos a ver si lo pasamos mientras hablamos. Spotify. En todas las plataformas está el disco. Ahí lo van a encontrar completo. Y está el videoclip, que es Latte. Que es el single del disco, digamos. Que, bueno, me quedé corta. André que haber hecho dos videos más. Pero bueno, me agarró la pandemia y bueno, y ya fue. ¿Dónde fue filmado ese video? Ese video fue hecho en Paraguay. Todo en Paraguay. En cerca de Asunción. Y usamos varias locaciones. Es Asunción. Después fuimos al botánico. Me dieron permiso para entrar adentro de las jaulas con los animales. Que creo que nadie hizo eso nunca. O sea que... Genial. No, yo entré... Y ahí arriesgado también. Genial. Genial. En la jaula del Yaguareté. Entramos ahí con los bichitos. Pero lo interesante de este video es, representa una entidad que baja a Paraguay, cae a la tierra, supuestamente, puf, cayó a Paraguay. Y los Oroquen, que porque es Paola Bravo y los Oroquen, los Oroquen es una tribu china que son yamanes. Y para mí la música es el yaman y son ayudantes que entre la música son canales. Entonces muestro que cae, ve a un tipo que quiere agarrar el árbol, que ya lo quiere mutilar. ¿Eso también lo... que lo leaste vos, digamos? Sí, sí, yo hice el guión del video. De hecho, filmé parte del video, edité parte del video, porque hago audiovisuales, pero con mucha humildad. Tampoco veo, wey, Hollywood. No, pero está buenísimo, sí. Está buenísimo. Pero bueno, creo que el mensaje está bien plasmado. Muestro la cultura, la locura también, ¿verdad? Porque vos ves todo lo lindo y después empieza la densidad, ¿no? Justo, en un día de rodaje. Está bueno el contraste ese, ¿no? Sí, todo. De la noche con esta imagen así. Y ahí ya empieza la densidad, ahí ves la necesidad, la gente viviendo en las plazas, la gente, los pobres bichos encerrados, vacinados, el tipo que es loco, que tiene un pedazo de vaso, ¿sabes qué? En la cabeza. Y el reloj, ¿no? El chicharrón, ¿no? El... No, y bueno, esa es la locura que vos ves en Paraguay. Y yo creo que se ve en todos lados, pero allá es muy loco el contraste, ¿entendés? Sí. Es muy loco. Y bueno, y hablo de la TIR, de que la gente se conecte con el latido de la tierra. Somos parte de la tierra. Están destrozando la tierra, sus recursos naturales. Paraguay tiene una deforestación. Sigue el acampe ahí enfrente a Casa de Gobierno, que están como tomando la plaza y todo eso. Sí, sí. Se armó como una villa. Están enfrente al palacio. Enfrente al palacio se armó como una villa en la plaza, impresionante. Y sí, tienen casita de maderita, todo ese. Es como que tomen, no sé, la plaza ahí. Sí, y bueno, y tuvieron que empezar a poner rejas en las plazas, pero ni con las rejas. Igual vienen los pobres indios, queman todo, quilombo. Tremendo, ¿no? Un desastre. Lo más triste es que esa gente también se expone a las cosas de la ciudad, como el Paco, ¿verdad? Y sí, y sí. Es una realidad, ya se le dice Chespi, de Chespirito. Le agarró la chiripiorca, le dicen, qué malo, ¿verdad? Me da risa, pero es re denso. Aunque si no lo agarrás con humor, no se te quiere pegar un tiro. El centro está imposible de transitar. Vos te sentás un rato en la plaza y te caen las pirañitas, le dicen. Todo del Chespi, horrible. Y el Estado no hace nada, ni hay que estar. Increíble, o sea, ya es problemático. De hecho, se cerraron un montón de negocios porque nadie que se hagan más del centro. Y se fue todo para el otro lado, la movida. Y apenas sobreviven algunos que otros negocios tradicionales, que son más bien restaurantes. Pero todo lo que es movida musical, te afanan, ¿entendés? No, no podés estar tranquilo, es todo un tema, es todo un tema lo que pasa en Paraguay. La verdad que sí. Muy bien, Paola, muchísimas gracias por la visita. Gracias, Paola. Le enteramos que, bueno, tenés una gira aquí por Corrientes, vas a estar en el flotante. El flotante estoy el jueves y el viernes estoy en el nido. Y el nido por calle La Rioja, el nido, 445. Ahí está. Sí, la gente sabe dónde queda. Si no, pueden mirar en las redes, que estoy como Paola Bravo Mus, de músico. y ahí estoy subiendo todos los flyers y de hecho está el resumen de toda la gira incluso de los medios de comunicación también que fueron muy bondadosos y me encanta que sean así porque gracias a ustedes que la gente escucha acá radio todavía la gente escucha radio allá nadie le da bola la radio allá en Paraguay poco y nada claro, el que anda por ahí pero me entiendes a lo que me refiero de hecho se cerraron un montón de radios tuvieron que cerrarse pero acá salimos en la tele estamos en todo el medio mirá lo que es este estudio me encanta y me parece muy hermoso que ustedes den lugar a gente que viene y que no precisamente son de un circuito muy comercial me parece maravilloso que fomenten la cultura gracias Paula un gustazo los espero en el show nos vamos querido Renzo vos tenés que agradecer nos vamos en el próximo bloque te agradezco bueno recuerden que estamos sorteando entradas para los cines de la costa para que vayan a disfrutar de los mejores estrenos nacionales e internacionales con la mejor calidad de imagen y sonido en el mejor lugar de la ciudad en la costa negra simplemente tienen que seguir nuestras redes arroba show continental nombre último tres del documento y están participando como todos pausa ya venimos la nueva reina de la edición decimocuarta de la fiesta nacional de la naranja tiene nueva soberana el evento ha llegado en la despojinta edición de la fiesta nacional de la naranja la reina pasaron 20 años desde que elegimos dar a conocer nuestro lugar nuestra producción y nuestra gente a todo el país tenemos 20 ediciones de una fiesta nacional que nos representa que nos incluye y que nos encanta mostrarla somos bellavista y queremos gritarlo con orgullo gritar que somos productores de una diversidad de frutas y hortalizas pero que también producimos coraje para crecer y amor por lo nuestro así llegamos a la vigésima edición de la fiesta nacional de la naranja y la diversidad productiva 2022 para vernos y encontrarnos porque del 18 al 20 de noviembre el complejo polideportivo se pone de fiesta llegan grandes artistas nacionales y grandes emociones al escenario mayor desde el viernes y hasta el domingo se abre la expo frutos más representativa de la región donde instituciones industrias y empresas mostrarán sus ganas y su potencial de seguir haciendo crecer a bellavista y el viernes 18 en el escenario mayor vamos a comenzar el show con el desfile de nuestras reinitas de la saga estarán nuestros artistas locales junto a trébol de haces y los yérida después prepárate a bailar con el ritmo de los Totora y el cierre del viernes será puro salto y canto con Capanga el sábado 19 viviremos desde muy temprano una noche súper especial eligiendo por primera vez a nuestra embajadora cultural con la conducción de la simpatiquísima Roxy Vásquez y el humor de un grande como Freddy Villarreal un sábado especial con artistas consagrados de nuestra música como Los Dey Maguare el ritmo de la cumbia santafesina de Los Palmares y un cierre súper esperado con un artista grande del pop latino llega Coti Sorokin y la fiesta sigue el domingo 20 en nuestra última noche con más artistas locales y más artistas nacionales como Los Saloncitos la música urbana de Big Apple el manzana un gran show al ritmo de Migrantes y prepárate para el final de la fiesta con la fuerza de La Berizo Nos esperan días y noches mágicas llenas de identidad y diversidad productiva en la ciudad más bella Bellavista te espera el 18, 19 y 20 de noviembre Fiesta Nacional de la Naranja y la Diversidad Productiva Organiza la Municipalidad de Bellavista Invita y acompaña el gobierno de la provincia de Corrientes Hay una sola manera de entender y la seguir el 4, 2021 de la spoon